¡Ronando! ¡Habilitado Benzema! ¡Y gol! Benzema, 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 Benzema... ¡Gol! ¡Gol! ¡La bienvenida a todos, amigos y amigas! Y dieron duelo de cracks y lo tienen Luisito Suárez por parte de Fran contra Karim Benzema por parte de Nil Kovacs. Barcelona-Real Madrid con equipaciones sexys. ¡La bienvenida a todos, amigos y amigas, al partido de Laka, el trigésimo cuarto partido de Benzema contra Suárez! Voy a poner como una recopilación para que vean todos, o sea, pero no los goles, porque si no, sería penoso. Va a ser un romilazo. Voy a jugar a la posesión porque me tuvo éxito en el último partido. Yo creo que era la posesión, es decir, el servidor de EA dice, ¿qué posesión? ¿Qué mierda? Y pero mira la posesión cómo funciona. Suárez la aguantó bien. Rakitic, Rakitic. ¿Qué va a funcionar, Fran? Es decir, mira, mira lo bonito que es salir a la contra y decir, venga. Hasta luego, picha. Y decir, oh, ¿eh? ¿Arbitro? Eh, yo no digo nada, pero Cristiano la perdió, ¿sabes? Contra quién? Contra Messi. ¿Vale? ¿Y ahora qué va a hacer Marcelo? Pues vamos a jugar alto. A Chassi y conocerlo. ¡Oh, no! Uy, bueno, Roja. Roja, Roja. Roja. Si empieza el partido así. Roja. ¡No! ¡No! Claro que si Niesta gana un mundial, pues tu puta madre, Niesta. Modric la perdió con Busquets. Se viene 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 Busquets. Sigue Busquets. Sigue Busquets. Qué bien le había hecho Busquets. Corre por ahí Suárez. ¡Uy! ¡El córner! ¡Está cagadita, Niesta. Tranquilo, Fran. Es decir, espérate, me crujo, me crujo el cuello. ¡Ah, ah, ah! ¡Vení, baja, baja, baja! Gracias. Messi. 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 Messi y el centro. Suárez. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Lo hizo Luisito Suárez. Centro de Messi y de derecha. Y esto es dos puntos para Luisito. Barcelona 1, Real Madrid 0, Suárez 2. Benzema, Ceritro. Me está dando la acción. Tenemos que cortar. Suárez, qué presión. Ceritro, por favor, me está cosando. Me quiere morder. Me quiere morder, dice. Qué bien te salió ahí, eh. Qué bien te salió ahí. No, fuera de lugar, no. ¡Hala! Muy bien, hijo, ma. ¿Qué hiciste con tu vida? Me supe todo, Fran. Me supe todo. Desde un principio me engañaste. Me engañaste, güey. Me engañaste, la madre mía. ¡Ujo! ¡Ujo! Roja Luisito, ¿no? Ojo, Fran, que te voy a chutar la falta, eh. Benzema. Gracias. ¿Ves? Hijo puta. No entraba, iba afuera. Vas el replay si querés. Este. Entraba clarísimamente, chicos. Dislike si en mi canal si entraba. Alves. Uy, qué solito lo dejaste a Messi. Se viene la pulga, señoras y señores, buscando a Suárez el segundo. Messi. Messi. Suárez. Qué mal pateé. No, Fran, qué mal pateas. Reinaldo. Reinaldo. Qué buena maqueta. ¿Hasta dónde te metes, tío? A ver, Benzema. ¿Dónde estás? Es que puto Benzema, eh. Ni una derecha. Vale, Benzema, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Benzema? No, es que estoy buscando. No me la puedes quitar. Y yo aquí buscando a mi tema, ¿sabes? Y pero ahora. Tres. Y ahora. Dos. Uno. ¡Eeeeh! Eso sí es derroja. Árbitro, por favor. Amonestado. Dice Carvajal. A mí, a mí, a mí. ¿A mí qué dices? Busquets. 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 Messi, Messi, Messi. Suárez. Pide perdón, pero ¿por qué no te crucificas? Qué malo que eres Consuelo, tío. Pobrecito. Es que, mira. Bueno, muy bien, Benzema. Esa pared me gustó, eh. Con Carvajal. Que va ahí. Carvajal. Que sigue ahí. Carvajal. No lo pueden parar a Carvajal. ¡BENZEMA! Tranquilito, que viene el centro perfecto. Te lo dedico, Frank. Esta sí. ¡Y esta sí! No, Pepe, cómo saltaba, eh. Y ahora sí. Y ahora sí se viene la contra con Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, la dejaba para... Este es Messi, no sé quién es. Neymar. 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 Para Luisito Suárez. ¡No! ¡No! Ahora, el control ese. Amagando sin moverse. Caviar. Caviar. Suárez. ¡Uy, qué buena asistencia para la polga! No, Messi, Messi, Messi. Eso sos un pecho frío, Messi. Ojo, me fue mal el pase. Oh, oh. Modric. ¡Uy, qué bueno para Benzema! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué like vino ahora para emparejar las cosas? No, de eso no se habla. Una polla para tu boca. Mira. Mira, mira eso. Mira eso, por favor. Mira. Mira a Macherano. Mira a Macherano. Vos mira a Macherano. No me digas encima. Macherano todavía le está buscando. Todavía le está buscando. ¡Uh! 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 ¿Eh? Tanta tontería. Le sirve lo mismo. ¡Uh! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Messi! 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 ¡Y! ¡Dale! ¡No! ¡Suárez! ¡Muy bien Jordi Alba! Es que se comía el banderín. Le gustaba. Le ponía el banderín. ¡Oh! ¡Messi! ¡Messi! Levanta para Iniesta. Le queda de nuevo a Messi. ¡Messi! ¡Suárez! ¡Corner! ¡Se le metía esa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Se quedó quieto, boludo! ¡No pone el piecito! ¡Pone el piecito! ¡Pone el piecito! ¡Pone el piecito! ¡Ahí está Jordi Alba! ¡Y por acá está Suárez, señoras y señores! ¡Corre habilitado Suárez! ¡Suárez! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Era muy bien muerto! ¡E, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Tu puta casa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Story Cross, tío! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, celebre! ¡Ukake! ¡Míralo, se lo están follando! Yo que sepa, Modric y Toni Kroos no son Benzema, eh Yo que sepa, en vez de que yo sepa, yo que sepa Ahora, que le haya rebotado de nuevo a Messi Habla mucho de que eso que decían, que tenía un poco de retraso Es que no era un poco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Toma el pase muy bien hacia Toni Kroos Toni Kroos, que está de Benzema Pero Toni Kroos está... ¿Por qué está ahí Toni Kroos? ¿A qué está jugando, Toni? ¿Toni? ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Te das conmigo! ¡Te das conmigo! ¡Te das conmigo! ¡Toma! ¡Anda cagá! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Toma! ¡Pasa Cristiano! ¡Cristiano! 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 ¡Karín! ¡Karín! ¡No! ¡Re contra arreglado! ¡Pero recontra arreglado! ¡No puedo cambiar de jugador a la velocidad que deseo! ¿Hay algún ajuste para eso? ¡No! ¡Sí! ¡Cuatro a dos, chicos! ¡Después del vigésimo sexto partido de los Juegos del Hambre! ¡Daniel Vez! ¡Daniel Vez! ¡Daniel Vez! ¡Daniel Vez! ¡Daniel Vez! ¡El centro de Daniel Vez viene para Neymar! ¡Suárez! ¡No! ¡La c*** de tu madre! ¡Y Gary Bale! ¡Y Gary Bale! ¡Ojito a Gary Bale! ¿Eh? ¡El Barcelona! ¡Chicos! ¡Que sepan que también el juego Benzema Suárez! ¡Yo creo que en el juego es mejor Suárez! ¡Lo que pasa es que! ¡Claro! Con la cantidad de físico que tiene el Real Madrid ¡Las oportunidades que tiene Suárez! ¡No son las mismas que puede tener Benzema! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Ahora, lo que noto que empeoraron mucho es las cegadas ¡Carim! ¡Mi gole, Carim! No, yo no quiero jugar más No, no, de verdad, me siento mal, me siento mal, no me gusta Me siento mal Realmente estoy partiendo, no me toques los cojones ¡Te goleo! O sea, no, yo, mira, mira Yo quiero hacer lo que haces vos, ¿no? Y agarro, agarro para acá Agarro para acá Se para, se para Cuando ya se paró, ya perdí la chispa, ¿me entendés? Después digo, bueno, voy a empezar de nuevo Voy a empezar de nuevo Y se vuelve a parar Y se vuelve a parar Y después tenés al otro Y después tenés al otro Y después Messi No pase Y acá, ¿qué hago? Acá, ya, ahí... ¿Por qué no te entras? Si sueles, bueno, rematando Y ahí se atro Se desmando el centro Y el centro sale pasado Siempre sale pasado Y si lo apunto con dos, sale bajo Siempre acabo ganando Igual no te agrandes que te tengo de hijo Y me empezaste a ganar hoy Y ya te agrandaste eh 6 a 12 Porque han metido con Suarez Chicos, para la vuelta En el canal de Nicoba Voy a dar vuelta Pero ya tengo brunga y voy a dar vuelta Y ya está Y ya está Sabes que nos vas a meter los tres No fuera de cámara ya Me voy a meter, me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Bueno, Frank